Como Comandante del Ejército Nacional, represento una de las instituciones garante de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y la protección de los ciudadanos. Quiero documentarlos de manera clara, directa, sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el Departamento del Putumayo. Porque es de interés para sus habitantes, para ustedes, para todos. Porque este departamento está habitado por personas buenas, familias que quieren salir adelante y a quienes el Ejército Nacional quiere y debe ayudar. La importancia estratégica del posicionamiento de las estructuras sobre los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas radica en la ubicación geográfica y financiera de esta región en actividades en torno al narcotráfico. Sus ríos son utilizados como rutas para transportar cargamentos hacia la triple frontera y desde ahí al mundo. Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la región Putumayo-Caquetá tiene más de 22.000 hectáreas de coca sembradas. Es la cuarta con más cultivos en el país. Adicionalmente, varios municipios de la región concentran el 33% del total de cultivos de coca en Colombia. Y este es el detonante, el narcotráfico. Sin duda alguna, al grupo organizado residual Estructura 48, contra quien se dirigió la operación militar y que se autodenomina Comandos de la Frontera, se les indica, entre otras, asesinar a 13 personas en los últimos dos años en la zona rural del municipio de Puerto Leguizamo. Allí ha habido 27 confrontaciones armadas entre los frentes Carolina Ramírez al mando del criminal Iván Mordisco y Comandos de Frontera, cuyo cabecilla es el criminal Iván Márquez. En lo corrido del año 2021 y año 2022, han ocasionado confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad. Y en los últimos cinco años, han asesinado a más de un centenar de sus propios integrantes. Estos grupos criminales, atención con esto, no buscan justificar su actuar criminal en una ideología revolucionaria. Delinquen de manera híbrida, como un cartel del narcotráfico, como un grupo armado organizado residual. Sus comisiones se dedican a fomentar y resguardar los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico. No en vano se le señala a este grupo de tener nexos con grupos de delincuencia organizada transnacional, como la familia del norte y Comando Bermejo. Por eso su actuar delictivo es así, vestidos de civil, con armamento, pretendiendo evitar la acción de la fuerza pública, como ocurrió en la operación, con evidencias como las compartidas a los medios de comunicación. Enseñamos las armas, largas, cortas, municiones, granadas, brazaletes, equipos de comunicación, chalecos y dinero en efectivo, incautados en la operación. La disputa por el control de las zonas del narcotráfico en el sur del país, que conecta con los delitos transnacionales, en razón a su ubicación estratégica, fronteriza, para estos criminales, ha conllevado a desplazamientos individuales y masivos, como una amenaza colectiva e individual contra la población civil. Son 271 ataques contra la población civil en los últimos dos años, lo que significa 11 por mes. La operación militar se planea porque tiene unos antecedentes históricos muy importantes y es la obligación constitucional actuar en el marco de nuestra misionalidad. Esto como una respuesta al llamado de las autoridades del orden nacional, regional y local, así como frente a las acciones criminales que se estaban presentando en esta región del país. Alertas tempranas, como la 002-22 en Puerto Leguizamo, la cual subsumió dos alertas anteriores que, entre otras, refiere el riesgo de los líderes defensores de derechos humanos, además de los consejos de seguridad y situaciones que evidencian la confrontación entre grupos armados organizados, que ponen en alto riesgo a los habitantes de esta región del país, sin contar siete alertas más en el departamento del Putumayo. La opinión pública conoció del asesinato de tres funcionarios de la empresa telefónica Tigo en esa región. En la última década hemos tenido 454 víctimas de minas antipersonal, 229 son civiles y 225 miembros de la fuerza pública. Son 228 homicidios dolosos durante el 2021 y 2022, según la información de la seccional Putumayo de la Fiscalía General de la Nación. Nada de esto es producto del azar. Esta operación se debe al trabajo conjunto con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, y de forma interagencial con el CTI, planeada y doctrinalmente, como debe ser bajo el estricto respeto por los derechos humanos y acatamiento de los principios del DIH, hacia un blanco identificado la Estructura 48, cabecillas de las Comisiones de Finanzas, alias Bruno y Managua, encargados de la comercialización del narcotráfico en esta zona del país. Esta operación inicia con un planeamiento riguroso basado en nuestra doctrina, el desarrollo del proceso militar de la toma de decisiones. Comienza con el desarrollo de la operación especial, cumpliendo las diferentes fases de una línea de tiempo de 15 días para su ejecución. Después de una inserción de asalto aéreo, realiza la infiltración por más de 10 días, el lunes 28 de marzo, aproximadamente a las 7 de la mañana, se inician los combates contra la Estructura 48, Comandos de la Frontera. Los actos urgentes fueron realizados por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Aquí estoy con el Jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército y el Comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército para reafirmar nuestro compromiso de proteger a los colombianos, a la Nación y a la democracia. Y esta operación aporta a la gran estrategia nacional contra los carteles del narcotráfico. El Ejército Nacional continuará presto a atender los requerimientos de las autoridades competentes en cumplimiento del principio constitucional de colaboración armónica entre las instituciones, muestra de ello en la celeridad, en las respuestas suministradas por parte de esta institución, nuestro Ejército, a la Procuraduría General de la Nación, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos operacionales desde el marco de la legalidad y legitimidad. Ustedes han sido también testigos de cómo hemos actuado en todas las tareas misionales a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde las tropas han sido respetuosas frente a desmanes, azonadas, interferencias y actos para impedir las funciones y actividades propias de la Fuerza Pública. ¿Y saben por qué seguimos firmes con nuestros compromisos? Porque tenemos fe en la causa, fe en esta patria, Colombia y conciencia plena que todos hacemos parte de una misma familia, Colombia. Patria, honor, lealtad. Buenas noches, colombianos. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.